Dos cosas, tres factores principales que hay que considerar que ya es parte del hábito alimenticio en nuestra ciudad. La mayoría de la gente por temas de trabajo prefiere comer en la calle porque no le da el tiempo de preparar los alimentos y lo que consigue en la calle es comida al paso, comida chatarra, ¿no? Comida que obviamente no le está contribuyendo a la buena salud, pero por trabajo lo tiene que hacer. Segundo, que por trabajo mismo los hijos también consumen alimentos en las calles, consumen alimentos de los restaurantes que obviamente no le garantizan un nivel nutricional. Por otra parte, las condiciones económicas. Hemos identificado en los barrios que trabajamos principalmente que las familias por los ingresos económicos bajos que en muchos de los casos son iguales o menores al salario mínimo vital, no les permite poder acceder a alimentos altamente nutritivos. Pero con lo que ellos puedan tener, uno puede comprar una espinaca que es altamente nutritiva si es orgánica, ¿no? Puede consumir una selva si es orgánica, también altamente nutritiva. Lo que usted decía respecto a la carencia ya de alimentos que tengan esta calidad o a la cantidad de alimentos que podamos encontrar, la diversidad para poder preparar nuestros alimentos, los efectos del cambio climático ahora ya los hemos empezado a sentir con la disminución de algunos productos de la canasta familiar. Y estos a la vez, aunque sean con químicos, han elevado sus precios. Tenemos información reciente que el tomate y la cebolla han subido. ¿Y que son con químicos? Sí, pero ni a ello podemos alcanzar porque se carece de estos alimentos. Y lo decía Marco, un plan desde el gobierno municipal fusionado a las alianzas interinstitucionales podrían de alguna manera garantizar el acceso a los alimentos. Nosotras tenemos alrededor de 500 productoras en la ciudad del Alto que producen en sus huertos, en sus casas, productos orgánicos y están a disponibilidad de los vecinos y vecinas en cada lugar que se encuentren. En la pandemia han sido un buen recurso estratégico para que las familias puedan acceder a algunos alimentos, principalmente como hortalizas, plantas aromáticas y algunos frutos que producen. ¿De 100% de los productos que encontramos en mercados, cuántos serán orgánicos? ¡Uy! Casi nada. Casi nada. Porcentualmente hablando tendrás menos del 1% que encontramos que sean con características orgánicas. ¿Y la verdura que llega del Perú, por ejemplo, es la cebolla blanca que están buscando? Ninguna podríamos garantizar que tengan estas características orgánicas porque la producción tiene un factor bien importante que es el comercio. Si tú produces es para ganar y si tú vas a producir en cantidad, entonces tienes que nomás meterle químicos para que tengas mayor producción.